Se empezó a trabajar con la Secretaría de Política Universitaria en continuar con distintos financiamientos que había tenido la carrera en general y puntualmente el desarrollo de los hospitales de escuela, una medida que se tomó después de las acreditaciones, que los hospitales de escuela fueron condición sine qua non para acreditar la carrera de medicina veterinaria. Nosotros venimos teniendo un financiamiento de insumos descartables de 200 mil pesos anuales y a vida cuenta de eso empezamos a gestionar la continuidad de alguna manera, de algún tipo de fondo y en este caso la propuesta fue equipamiento, digamos. Y se lanzó el programa, estamos trabajando juntamente en eso, en presentar, tenemos hasta el 15 de agosto ahora para presentar la propuesta de cada una de las facultades, el monto es de 15 millones de pesos y también se decidió que sea, digamos, el mismo monto para todas las facultades, no se distribuyó por ninguna pauta, digamos, porque por ahí de esa manera las más grandes, por ahí se llevaba la porción mayor de financiamiento, así que se decidió también en el marco del Consejo de Decano que el financiamiento se repartiera en forma equitativa.